Las estadísticas del Banco Central de que el índice de precios cayó 0.20% en mayo gracias a la reducción de los precios de los combustibles y la canasta familiar se redujo en cerca de 79 pesos, provocan indignación entre quienes acuden a diario a los mercados populares a realizar sus compras familiares. Nuestro compañero Sandy Cuevas se encuentra en directo desde el mercado de la feria ganadera con la información adelante. Gracias efectivamente para quienes por buscar economía visitan los mercados populares. La tendencia descendente que han presentado productos de la canasta básica como indique el Banco Central no se ha reflejado en sus compras e incluso dicen que algunos productos hoy lo compran más caros que la semana pasada. Yo me lo encuentro caro todo hoy, yo vengo toda la semana y hoy están que ni lechuga voy a llevar porque está a 35, a 40, dígame usted ya cómo no la puede vender. Aunque en su informe el órgano rector de la política monetaria revela la tendencia a la baja debido a la inestabilidad de los precios de la canasta básica, amas de casa dicen vivir en incertidumbre ante los constantes aumentos. Me parece que para hacer mercado deberían de estar mucho más barato, siento que están altos todavía. Ante la situación indican que se han visto en la necesidad de buscar alternativas como ir a los mercados, ya que para ellos los colmados y otros establecimientos cada día tienen precios distintos, lo que afecta a su presupuesto. La libra de yuca se vendía hace tres semanas a 15 pesos y en la actualidad se distribuye a 30, los plátanos criollos se venden entre 25 y 28 en el mercado y según los comerciantes existe una tendencia que continúe aumentando. El tomate se despacha a 35 pesos, ají es gustoso 150 a la libra, ají es cubanela 35, zanahorias a 25, lechuga a 40 pesos, todos estos han presentado alzas entre 5 y 8 pesos. Mientras que el pollo con pata se vende a 80 a la libra bajo unos 5 pesos en el mercado, el cerdo en los últimos días ha bajado unos 7 pesos. La carne de res corriente se vende a 190 pesos, el bistec 235 esta ha mantenido sus precios. Prácticamente lo que más sube aquí es el pollo, porque el pollo tú sabes que se pone un poquito caro, huele y sube, huele y baja, y más como está la economía que la gente no está buscando nada porque no hay cual. De acuerdo al banco central la caída que hubo en el mes de marzo se debe fundamentalmente a las bebidas no alcohólicas y a las viviendas. Esa es la información que tengo hasta este momento, retorno con ustedes a los estudios.